Tu y yo tenemos una deuda pendiente El destino lo ha pospuesto pero estoy de frente De la que domina mi mente, esta pasión es muy latente Bailecito pegado y me tienen que sacar pa'l hospital urgente Baby necesito luz, y eso es lo que me das tú Tenerte es una virtud, no he encontrado otro ser igual que tú Baby tú habita mi mente, quiero que sea mi presente Créeme esto es diferente, y no cualquiera lo siente Baby yo te amo y esta vida es solo una Y si tú quieres nos amamos y que no haya duda alguna Baby toma mi mano Vamos juntos a intentarlo Yo te confieso que no quiero vivir sin ti No es por necesidad, es por compartir Con ti una vida bonita, comprarnos una casita Andar por ella sin ropita, es lo que mi vida necesita Baby este es nuestro momento, no fue casual nuestro encuentro Dos cuerpos, un solo sentimiento, es algo que se lleva por dentro Yeah, 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 es algo que se lleva por dentro Yeah, 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 mmm, mmm, yeah Baby yo te amo y esta vida es solo una Y si tú quieres nos amamos y que no haya duda alguna Baby toma mi mano Vamos juntos a intentarlo Baby yo te amo y esta vida es solo una Y si tú quieres nos amamos y que no haya duda alguna Baby toma mi mano Vamos juntos a intentarlo Y si tú quieres nos amamos y que no haya duda alguna